vale ya que estoy aquí como me ha aconsejado charles ir a otro otro polígono de estos entonces el 11 es el que está aquí puedo ir al 11 y después al 2 lo que me faltaba y 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 ve al puente pero no quiero es ahí donde tengo que entrar recreo refugio refugio meteorológico y y y y y y vale allí parece que hay uno de los conectores para poder controlar las cámaras no sé si desde ahí podré hacer algo y y se ha caído otro este está abierto este está abierto y 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 no hay tiempo que perder no puede ser que no sirva para nada es para bajar es para bajar no es para subir es para bajar sencillamente brillante y ahora como salgo de aquí y 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 Vale, ahora yo creo que tranquilamente puedo bajar el halcón Mantenimiento del halcón Y ahora puedo entrar Mantenimiento del halcón Ah, casi Se escapó Está yendo, ¿eh? Ah, sí Una viene, claro, vienen los que reparan Y así es imposible Vale, así es como puedo salir de aquí Uf Este está complicado, ¿eh? A ver A ver, que me están matando Ahora es que así es imposible de abrir la puerta Necesito tiempo Sobre todo con esta cerradura tan complicada A ver Está mal Esta cerradura está mal Esta está bien Los colores cuando coincidían con la cerradura No se abría Ah, y ahora se vuelve a cambiar Espero que no se vuelva a estar mal No, ahora está bien A ver, que me estoy liando A ver, que me estoy liando Así no voy a acabar nunca ¡Hazzo de mierda! ¡Hazzo de mierda! Así no Así no se puede A ver A ver, tengo que poner dos rosas juntos Ahí Ahí tiene que ir un amarillo Estos dos están bien El rojo está bien A ver A ver, el verde me lo tengo que llevar A Uno más Vale Vale, el verde está bien Ahí Así no Vale A ver No 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 ¡No! No sé cómo hacerlo Es que este es el más difícil Este es el más difícil que he hecho hasta ahora Vale, los tres de abajo están Claro El problema ahora Es que si coloco el verde en su sitio Quito el amarillo El amarillo El verde hay que darle la vuelta Y ahora el rojo y el verde Vale, ahora hay que colocar El rojo Ahí Y falta el blanco Pero ahora choca con el rosa Ah, qué difícil Y este también es más difícil Es más rápido A ver Menos mal que no tengo que empezar por el principio Te da menos tiempo Y es más rápido Vale Vale, ahora la idea es Como tengo esto abierto Y puedo volver a acceder Al halcón Puedo hacer una cosa que no había hecho antes Y esa que hace ahí Sobrecargar el relé Sobrecargar el relé Cuando seleccionan la función de sobrecarga de relés Los circuitos del generador eléctrico Domavientos Se sobrecargan Y provocan una explosión Cuando un halcón pierde su suministro de energía Cae al suelo Y se desactiva todo el ecosistema de su zona Se llama rápidamente a los Chiela Para reparar los domamientos Pero las reparaciones tardan un rato Eso significa Ay, no lo hemos visto explotar ¿Dónde está el domamiento? No lo hemos visto explotar Pero bueno La idea es que El domamiento explota El halcón no tiene energía Se cae Y ya los Todos los robots de esta zona Están desactivados Durante un buen rato Así que me da tiempo A mirar por aquí Así que me queda Lo común Verdes Ya Mi Puening Mi 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 Ci Mi 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 todo esto está limpio y este de donde salió no lo había visto antes y la edad se activa entonces y 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 a ver si piensa que la puerta está cerrada lo voy a grabar y guardando datos autorización mayor vale necesito esto lo voy a devolver esto también los cartuchos también y me voy a llevar algunos kits médicos y y y a ver si puedo me queda esto esto quizás lo tenía que haber hecho antes la mejora se recibió hasta el ritmo de compresión aumenta la capacidad de la mtnc vamos en otras palabras que aumenta el número de cosas que puede escoger o sea de elementos no disponibles como que elementos no porque falta este claro si no está lo esto fue por esto por no quería instalar esto ahí está ahora tengo más ranuras en la mochila y ahora más la manera en la mochila tengo un montón de ranuras más en la mochila y ahora puedo llevar más armas más más de todo pero bueno da igual tampoco era tan tan crucial he hecho todo el juego casi sin problemas por aquí por aquí podía bajar no no estoy viendo el camino por el camino contrario la idea es que me falta una llave o sea una galleta para colocarla en la cerradura y yo pensaba que estaría ahí dentro por eso estaba también cerrado no 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 tengo la galleta no 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 es aquello de ahí arriba no 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 ¡Gracias! Mira, ya arreglaron el halcón O lo están arreglando ya No sé si lo podría hacer otra vez ¡Gracias! 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 Pues no sé dónde encontraron la llave Si no está ahí dentro No sé dónde puede estar No sé si no está ahí dentro No sé si no no Ní, tengas là ¡Gracias! Vale, más allá de esto... Ya, pero... Yo quiero la llave antes... Porque no creo que se pueda abrir... A ver... No, creo que sí ya lo intenté... Desde una cámara... ¡Gracias! 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 Vale, pues si no lo encuentro, tendré que seguir... Ya se activaron... Ya se activaron... Vale, se puede volver a repetir el mismo truco... Vale, pero antes voy a mirar... A ver si con las cámaras se puede hacer algo... Vale, ninguna de estas cámaras está conectada... A este punto... A este punto... Así que... ¿Por qué esta cámara está en rojo? ¿Está rota o no? Está desactivada, me da a mí... Cuando lo disparé con el rayo... Vale, pues ya está... Vale... 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 Si se puede sobrecargar el rayo otra vez... Si se puede sobrecargar el rayo otra vez... Si se puede sobrecargar el rayo otra vez... Buen... Ok... Bueno... Ah... Esto me dará un buen rato... ¡Suscríbete! 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 Nada, voy a volver otra vez a examinar ese sitio Es que... Lo tenía muy claro que tenía que estar... estar ahí dentro, si no porque hacer todo ese jaleo de subirse al halcón, de tirarse, la puerta tan complicada de abrir, si no hubiera nada interesante dentro. ¿Dónde bajo? Bueno, aquí nada. No, no, no. No, no, no. Vale, me volveré a pasar otra vez por la puerta, por si acaso. Por si acaso he recogido la galleta sin querer y no me he dado cuenta. Vale, todas estas cámaras están enlazadas con... Ahí arriba hay algo. No. Bueno, creo que en el inventario no sale. No, ya se llenó. Creo que cuando tienes una galleta en el inventario no está, así que nunca sabes si tienes o no tienes. A no ser que vaya directamente al almacén. Porque esté lleno, no lo sé. A ver, ¿dónde puedo ir? Ahí, no llego. Ahí, no llego. A ver... No. No. Ya. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí creo! Hay había un sitio para grabar. Sí, grabar sí, pero no hay... ¡Ay! No hay nada para... Un almacén, no hay almacenes aquí. No hay nada para... No hay nada para... You too ¡Oh! The beam... The beam... Selecciona el procedimiento deseado. A ver. Vale, otro fallo. Cuando pasas de un lado a otro, tienes que volver hacia abajo. Esto es un rollo. Debería quedarse donde está. Vale, las galletas no estarán aquí guardadas. No. No, no están ahí. No, no están ahí. Pues nada. Este está completo. Personaje. Ah, el personaje le queda. Este. Doscientos cuarenta y dos. Pues nada. Yo creo que me voy ya. Qué rabia. Quería entrar ahí. A lo mejor a la vuelta... ...puedo encontrar una galleta. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, voy a cambiar de coche porque éste no va a llegar al otro lado. ¡Suscríbete! 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 Pues nada Vale, el truco del puente Y por la acera Tanta sangre derramada por la mutación de los brotes Dudo mucho que Petrov tuviera en mente ese resultado No es genetista ni cultiva plantas No pudo predecir todas las consecuencias de la avería Entonces, ¿por qué cojones lo hizo? Menuda masacre Y los que tienen brotes por cabeza han muerto dos veces Pero los mataron los robots y luego yo Desde una perspectiva general Los actos de Petrov son injustificables En eso estamos de acuerdo Que se joda Petrov, está muerto Me da pena la gente Si no abandoné el servicio después de la guerra Fue para impedir que volviera a pasar algo así Y ahora Mis más sinceras confidencias Por todo lo ocurrido, camarada mayor Charles, nadie puede obligarte a entrar en Colectiv ¿Verdad? Petrov no se equivocaba en eso No del todo ¿Cómo que no del todo? Si no estoy dentro de Colectiv ¿Cómo va a saber Colectiv que existo? Es muy sencillo Digamos que pasas junto a un robot Que te identifica como humano El coche no pasa de aquí No llevas un dispositivo pensamiento El robot no recibiría órdenes mentales tuyas En respuesta a sus preguntas Se da cuenta de que no pertenezco a Colectiv Se informa a los demás ¿Y entonces se ponen todos a darme la brasa? Básicamente sí Pero puedo ponerme pensamiento Pasar junto al robot Hacer todo lo que se supone que debo Y luego quitarme el cacharro, ¿no? Básicamente sí Crees muy inteligente ¿Eh? Entonces, ¿a qué viene tanto alboroto con los anillos? No estoy seguro Quizás sea cuestión de comunidad Los dispositivos pensamiento Los tienes que reconfigurar después de cada uso Pero un anillo te lo puedes poner y quitar ¿Están peleando entre ellos? Y a ver, algo más Ah, entra Si entra, no me interesa Charles, los Yankees no dejan de imponer sanciones a nuestros robots civiles ¿Por qué lo hacen? ¿Sospechan algo? Su gobierno tiene ciertas sospechas O al menos les preocupa algo Sí, su trabajo es preocuparse por la seguridad nacional Pero no tienen ninguna prueba sólida Eso significa que les faltan argumentos en los que apoyarse, ¿no? Sin duda Por eso precisamente provocó Petrov la avería Sí, vale Quería mostrar al mundo que nuestros robots civiles tienen un modo de combate Pero los Yankees no lo saben ¿A qué vienen las sanciones? Las autoridades usan las sanciones para encontrar un término medio Entre las necesidades de los capitalistas Y el creciente descontento de la clase obrera ¿Quieres decir que los trabajadores Yankees quieren prohibir nuestros robots Porque les quitan trabajos en las fábricas? Ah ¿Y los capitalistas quieren más robots gratis para librarse de los trabajadores de una vez por todas? Eso es El gobierno estadounidense recibe presiones desde ambos bandos Así que imponen sanciones moderadas sin llegar a prohibir los robots Simplemente fijan cuotas de importación ¿Y qué cojones le importa a la Unión Soviética? ¿Qué más dan las sanciones de los Yankees? Ellos mismos impiden que la clase obrera desaparezca Pues estupendo, estamos con los trabajadores Cuantas más restricciones impongan al uso y la importación de robots Menos habrá en puntos clave de sus estructuras públicas cuando se lance colectivo Así que el gobierno soviético quiere tantos robots civiles en Estados Unidos como sea posible Cuando se active el modo de combate Así será mucho más fácil conquistar el país Claro, claro, esa era la idea Esa es la idea Esto es imposible Esto es imposible Te joda el cabrón Vale, al menos Ese está muerto Vale, al menos Y encima queda este Sujétame esto, ¿quieres? Vale, tengo que largarme de aquí rápido Vale, tengo que largarme de aquí rápido Ya han reconstruido algunos de los robots que había Como lo vuelvan a reconstruir todos A ver quién pasa por ahí Vale, tengo que largarme de aquí 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 Vale, por aquí No, no veo que haya ningún halcón aquí Sí, aquí hay un halcón Y habrá alguna manera de desactivarlo Ah, no puedo pasar por ahí Ah, no puedo pasar por ahí Y de aquí Y de aquí encuentra la entrada Al complejo Pablos No puedo pasar por ahí Vale, voy a ver Vale, a ver Las cámaras No están enganchadas a nada No están enganchadas a nada Ay, están enganchadas a eso Sí que están Vale, solo hace falta subir Subir al tejado ¿Por dónde? ¿Por dónde? Está todo bien Tómatelo con calma Los jefes saben lo que hacen Mi man, no llevo aquí No llevo aquí ni una semana Y ya he visto cadáveres de sobra Para toda una vida Este sitio parece una clínica normal No tenía ni idea de lo que era No te dio una pista El hecho de que sea un complejo secreto Esto es un poco verde Para ser guardia Sobre todo en un hospital Mira No somos carniceros Como esos científicos No estamos aquí para matar a nadie Solo para impedir que se escapen No pasa nada En serio Limpia Concéntrate Ten controlada esa incisión Vale, un momento Concéntrate Mierda Aplica presión Los tejidos no volvieron a absorber el polímero Así que creó una cavidad patológica Tienen ódulos como este por todo el cuerpo ¿Qué pretenden sacar de la gente Esos cerdos desalmados? Quizá tengáis razón, camaradas Pero no os incumbe Haced vuestro trabajo Soldado Trae al siguiente Sí, camarada coronel El polímero debe ser absorbido En caso contrario Salvad a quien podáis Limpiad La situación es No, a través del polímero No se puede subir al tejado Ah, pero por ahí sí A ver Ahí Esto es lo que puedo activar o desactivar el alcohol Puedo bajarlo Y a lo mejor está conectado con algo Ya está abierto Vale, supongo que el polímero que estaba por aquí es para bajar ¿Dónde estás? Es para esto Aquí había dos cadáveres No sé si me dirán algo interesante Zaharov no ha muerto, camarada Zaharov vive ¿Qué? ¿Pero tú quién eres? ¿Y de qué me hablas? Soy docente auxiliar en la ADLC Pero eso da igual Zaharov vive ¿Zaharov? Es el principal apoyo del Dr. Secheroth Un intelecto que supera al del propio Secheroth En teoría, Zaharov murió hace unos años En un desgraciado accidente Pero no es verdad He estudiado los documentos Y en los artículos más revolucionarios Se observa claramente su participación Su toque personal Por así decirlo Trabajé con él personalmente y conocía bien su estilo Comentarios mortaces, métodos radicales, interrupciones injustificadas Está vivo Solo albergo una duda Si está vivo y sigue trabajando ¿Quién querría ocultarlo? A mí me pinta a teoría de la conspiración En este momento cuesta saber quién vive y quién no Y el otro estaba en una camilla por aquí La autólisis comienza entre 7 y 10 minutos después de la muerte Seguida de defecación entre el minuto 3 y el 5 El rigor mortis se produce entre las 5 y 6 horas posteriores Y la descomposición dura 5 años ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Datos brutos! ¡Puras cifras! ¿Cómo puede darte asco la ciencia? ¿Qué estás diciendo? Soy científico Debo dedicar cada momento a examinar y catalogar los fenómenos naturales Camarada ¿Conoces a muchos capaces de documentar la descomposición de su propio cuerpo? Entiendo la crucial importancia de tu misión Sigue a lo tuyo ¡Kartófekos! ¡Me has hecho perder la concentración! ¡Empecemos de nuevo! No tengo una colección aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Just fine. Vale, a ver, el halcón está conectado con algo allí. ¿Y eso? Ah, mira, no lo había visto. No, no lo había visto. A ver, primero voy a bajar el halcón. Creo que me lleva a esa zona. Vale, creo que ninguno de los dos sitios donde puedo ir importa. Ahí ya he estado. Creo. A ver. Sí. Y en este lado es fácil, se va por la orilla y ya está. Así que no te lleva a ningún sitio. No. No. ¡Gracias! ¿Por qué hay algo ahí? Una especie de mina ¡Anda! Y esta es la entrada Seguramente será la entrada al Polígon 12 Vale, ya estamos dentro Vamos a registrar la zona de pruebas Y salir cagando leches Hay que entregar la ca... Esto a Petrov cuanto antes Ten los ojos bien abiertos, camarada mayor En Sahalín, no todo es lo que parece Nos las apañaremos Los otros sitios tampoco fueron precisamente un camino de rosas, ¿sabes? Buenas por a dos ¿Cómo es que los maniquíes están en esas posturas? ¿Qué hacían aquí? ¿Quién los colocó así? Sospecho que las máquinas se pusieron así solas ¡Qué guarras! Míralo desde esta perspectiva Los muñecos se controlaban a través de Colective Que probablemente accedería a los pensamientos de sus creadores Aunque te parezca presuntuoso Aunque te parezca presuntuoso A los muñecos Lo más seguro es que les diese igual Lo dicho, deberíamos pedirles explicaciones a sus creadores O más bien a sus espectadores Vale, a ver Supongo que tengo que llegar ahí Pero ¿cómo? ¿Qué guada? ¿Qué guada? ¡Nos vemos! No puedo pasar porque estaba el muñeco en el suelo Bueno, al menos este es de tres Eso está abajo Menuda cochinada ¿Qué hay aquí ahora? Hay otro de estos Bueno, no tardé, no me costó tanto matarlo la última vez, así que Pero estaba solo ¡Suscríbete! ¡Nadie se ha molestado en disculparse! Vale ¿Qué me queda? ¿Ese solo, verdad? No Vuelven otra vez ¡Nadie se ha molestado en disculparse! 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 ¡No te ha molestado en disculparse! ¡No te ha molestado en disculparse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pero he consumido un montón de kits. Vale, supongo que tendré que ir ahí arriba. ¿Qué va a ser, Mayor? Vale, a ver, esto... Y me voy a llevar algunos kits. ¡Suscríbete! 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 Creo que el que acabo de el que acabo de coger es de plata, ¿no? y el de bronce, ¿dónde está? aquí la mira térmica de la KS-23 y ahora sí falta la de oro la caja dorada ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale, ¿y ahora qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, supongo que también será igual que el otro este. ¿Cómo hago que gire? ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, pero ¿qué hago con esto ahora? No, no, no. Hay algo que se me escapa. No, no, no. No, no. No, no lo puedo atravesar por ahí. Y si hubiera un hueco por arriba, a lo mejor lo podía lanzar, pero no. No, no se atraviesa. En teoría necesitaría dos. Ah, espera. Esto se puede mover. Si esta se puede mover, ¿por qué la otra no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se puede. Al menos no desde este lado. No, no, no. No, no. No, no. 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 Vale, esto está para que yo me suba aquí. No. 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 Ah, claro Espera, espera, espera Si yo hago esto Si yo subo por aquí Puedo pasar al otro lado No me había dado cuenta hasta ahora A ver A los que yo puedo bajar por aquí Tenía que haberle bajado el... Eso no sirve de nada A ver Claro, pero si hago esto No puedo hacerlo girar Aquí sé que me han pillado Si yo coloco esto aquí ¿Cómo bajo esto ahora? Pero puedo colocar... Espera, puedo colocar el que va ahí Tiene que haber uno Que no tenga puerta Entonces tengo que pararlo En el que no tiene puerta Ese no Pero el del otro lado, claro Ese sí tiene Ese no tiene puerta Entonces Si yo lo col... ¡No! ¡Ay! Vale Vale, ahora subo por este lado Pero necesito traerme Ah, pero para eso va a ser Abrir esta ventana de aquí Porque de este lado Si puedo abrirla Creo que hacer lanzarla Pero claro Esto está ¿Y ahora qué? Ah, puedo saltar desde ahí Puedo saltar desde aquí Creo que voy a llegar Uh, me ha costado, ¿eh? Y al final es una tontería Donde sea Subtitulado Aguantara Subtitulado